Bien amigas Y amigos estamos aquí otra vez en un nuevo videotutorial Mi nombre es Miguel Lorenzo, bienvenidos a mi canal Prospera Ya Y hoy les vine a traer un tutorial sencillo Es sobre cómo trabajar con las plataformas PTC simultáneamente Sin necesidad de estar abriendo plataforma por plataforma Aquellas personas que me han seguido y están trabajando en PTC Como Neobooks, Scarlet Clips, SpT Planets, Optimal Books, BTC Clips, etc. Hoy les vine a traer un video tutorial para enseñarles cómo realizar el trabajo simultáneamente En aquellas plataformas sobre todo que no tienen adfocus Es decir, que se pueden ver o visualizar los anuncios sin necesidad de verlos O aprobarlos sin necesidad de verlos Como es el caso de estas plataformas que les enseñé anteriormente No es el caso de Neobooks, Scarlet Clips, Happy The Planet y Optimal Books Ok, estas son plataformas que no tienen adfocus Ok, o sea que les pueden validar los anuncios sin necesidad de verlos Ok, y hay otras que sí Hay otras que sí, como es el caso de BTC Clips Pero les voy a enseñar una forma Una fórmula para ir resolviendo los anuncios Ir viendo los anuncios de las plataformas Que no tienen adfocus Y otra que sí lo tiene Todo simultáneamente Ok, bueno, la idea es Abrir todas las ventanas Que su computadora Les deja abrir Eso depende de la capacidad Del computador Hay computadores que pueden soportar Este, abrir Qué sé yo 20, 25 pestañas al mismo tiempo ¿No? Yo de hecho Antiguamente y todavía lo hago Habrán computadores Personas que tienen pocas memorias Y entonces el computador no les permite Abrir más de 2 o 3 pestañas al mismo tiempo Porque el navegador le consume toda la memoria RAM Ok Eso lo podemos ver aquí Fíjense ustedes Si yo hablo del administrador de tareas Yo tengo 4 GB de memoria RAM Este, actualmente Me está consumiendo Un 67% de memoria Ok De memoria RAM Un 47, 45% del CPU Y el disco un 1% Ok, o sea Yo puedo seguir todavía Abriendo Este Ventanas Pero este ejemplo Lo voy a hacer con Solamente estas PTC Ok Lo pueden hacer con más Siempre y cuando La potencia De su ordenador Se los Se los permita Entonces Vámonos Este, por ejemplo Aquí a Optimal Books Vale Nos vamos aquí Donde dice Air Money Por cierto Aquellas personas que no están inscritas En estas plataformas Se pueden ir a mi canal Que es este Que está aquí Y inscribirse Ok De todas maneras Abajo en la descripción del vídeo Yo les voy a dar un link Para que se inscriban En estas plataformas Que son seguras Ok Entonces empezamos por Optimal Books Y aquí le decimos Ver anuncios Está en inglés Pero bueno Aquí se viene A pertinence Este le damos un clic Y se abren los anuncios Aquí nos dice Que tenemos que ver Cuatro anuncios Para ganarnos las comisiones Ok Eso es importante Hay que trabajar todos los días Ver por lo menos Cuatro anuncios Para ganarnos las comisiones En las plataformas Yo aquí tengo Veinte referidos Me voy a ir Por ejemplo Aquí Voy a abrir un anuncio Y lo voy a dejar abierto Ok Después me voy a otra plataforma Por ejemplo GPT Planner Vale Y este Le digo aquí Ver anuncios Ver anuncios Y abro Otro anuncio Más Después me voy a Scarlight Lógicamente Yo tengo ya Las sesiones abiertas Le digo Ver anuncios Y aquí voy a hacer Exactamente Lo mismo Voy a abrir Un anuncio Vamos a ver Voy a abrir Un anuncio Y lo dejo allí Ok En Neobus Lo mismo De hecho Aquí en Neobus Me apareció Una notificación De que tengo Dos referidos Nuevos Ok Dos referidos Nuevos Ok Entonces Le digo aquí Ver anuncios Y voy a marcar Por ejemplo Este de aquí abajo O puede ser cualquiera Y lo abro Ok Lo mismo voy a hacer Con BTC Clicks Voy a abrir Este anuncio Ojo Esta plataforma Tiene Adfocus O sea Hay que estar Viendo el anuncio Para que No los Como se llama Esto No los No los verifiquen No O nos paguen La comisión Que en este caso Vendría siendo Esta que aparece Aquí abajo Entonces Yo lo voy a abrir Voy a esperar Que se abra Esto es un anuncio Que está tardando mucho Vamos a ver Aquí dice Checking Joe Russell Verofe Accessing BTC Clicks Ok El anuncio Ya se abrió Ok Este anuncio Este Tiene Adfocus Ok Que es lo que voy a hacer Yo Bueno Sencillamente Lo voy a abrir En otra pestaña Pero eso no lo voy a hacer Ahora Lo voy a hacer Luego Ok Para que vean Como Como se hace Ok Aquí le damos Resolver Cacha Vale Este Aquí dice Escaparates de tiendas Le doy aquí Le doy aquí Le doy aquí Verificar Y Validado Ok Ya lo puedo cerrar Y puedo Encender otro Ok Pero fíjense ustedes Que yo Prendí otros Anuncios Entonces me voy aquí A este anuncio Que ya está listo Fíjense ustedes Que no hubo necesidad De verlo Ya me lo validaron Me vuelvo a venir aquí Abro otro En EGPT Planes Este Lo mismo Este anuncio Ya está listo Este Abro otro Me voy a Scarlet Cierro aquí Ya me ha mal ligado Otro anuncio Más Vuelvo a cerrar Abro otro anuncio Me voy a Neobux Fíjense que los anuncios Ya están listos Le digo cerrar Abro otro anuncio Me voy a BST Clicks Y hago lo mismo Ok Hago lo mismo Abro Vete ese clic Y espero A que el anuncio Se abra Y se termine De enfocar el reloj Vale Se termine de enfocar El reloj Este está tardando Está tardando mucho Cuando tarda mucho Le podemos dar aquí Y el reloj Se activa Ok Fíjense ustedes Que aquí va El reloj En cuenta regresiva Ya va a terminar Ya terminó 16 menos 1 15 Resolvemos esta cancha Le decimos subir Y aquí me ha dicho Cacha incorrecta Bueno Algo hice mal allí Cacha incorrecta Yo lo voy a volver a abrir Lo voy a volver a abrir Y mientras se abre Este voy resolviendo Los demás Ok Me voy a optimar el Bux Y hago esto Voy a abrir otro anuncio Con GPT Planes también Fíjense ustedes Como voy visualizando Anuncios de todas Estas plataformas Y se puede hacer Con más Ok Yo generalmente Trabajo hasta Con 25 Plataformas abiertas Y así no tengo Que estar abriendo Las una por una Esa es la idea Ok Claro Estas plataformas No tienen ADFocus Entonces no hay Problema con ello Fíjense ustedes Que aquí ya Este anuncio Fue validado Me veo con nuevo Y abro otro anuncio Y ahora me voy Aquí Ok Aquí creo que había Abierto otro Vamos a ver Si Evidentemente Lo que pasa Que tengo una cámara Que me está tapando Allí La última pestaña Bueno aquí Esperamos a que se termine Que se termine Este 18 Menos 15 13 Decimos Summit Y aquí ya Me han validado El anuncio Ya lo puedo cerrar Y podemos ver otro Ok También podemos hacer Lo siguiente Amigas amigos Ok Doblo la cabeza Porque la Tengo la cámara Me está tapando La esquina del computador Y no me deja ver Lo que vamos a hacer Es este Darle a este botón Que está aquí Para que el navegador Se Se disminuya Ok Esto es una técnica Para este Ver plataformas Sin ADFocus Combinadas Con las que si lo tienen Ok Entonces disminuimos Con esta Con esta pestañita En Google Chrome O con que el navegador Y luego arrastramos La página Que si tiene De foco Ok La arrastramos Vale Clic Izquierdo La arrastramos Para que se nos abra En otro sitio Ok Y la dejamos aquí Y después Lo acomodamos Ok Esta página La vamos a disminuir Vamos a disminuir Un poco Ok Esto Lo podemos subir Un poco más Y esta La vamos a ir Acomodando Aquí Ok La acomodamos aquí Y aquí está Perfecto Ok Y aquí podemos Seguir trabajando Ok Podemos seguir trabajando Yo aquí voy a marcar No importa que Lo demás no se vea Yo aquí voy a marcar Otro anuncio Y voy a dejar Que el anuncio Se abra Solo aquí Ok Como este Tiene de ofocus Lo voy a dejar Aquí Y pienso Ustedes Como El anuncio Se está validando Él solo Mientras Trabajo En la otra mitad Del computador Ok Fíjense que aquí Ya este se resolvió Aquí son 28 Vamos a resolver Esta cacha Ya puedo cerrar Esta pestaña Y puedo abrir otra Ok Vamos a abrir Esta que está aquí Y mientras tanto Voy trabajando Con las otras plataformas Ok Mientras estas Este Mientras esta plataforma Va funcionando Porque si tiene De foco Yo voy Este Trabajando En las demás En neobux Aquí puedo abrir Otro anuncio Después me voy a Scarlett Y voy resolviendo Todas mis Ptc Ok Recuerden Pueden abrir Todas las que Ustedes quieran Este Según el tipo De ordenador O la potencia Del ordenador Que tengan Si un ordenador Potente Pueden abrir Este Pueden trabajar Con 30 Plataformas O 35 Plataformas Al mismo tiempo Vale Eso Eso tiene que medirlo Ustedes Ok Ustedes mismos Este Pueden ir midiéndolo Abriendo Este Plataformas Por plataforma Si ustedes ven Que el computador Ya Este La memoria Está llegando Al 100% Y el cpu Está también En un 90% Entonces Tienen que ir bajando Ok Tienen que ir bajando Porque si no Van a recalentar La computadora Yo estoy Vamos a ver Administrador de tareas Este Yo estoy Con el cpu Que bueno Varía de 70 A 62 Sub y baja 58 La memoria En 80 Y el disco En un 5% Ok En un 5% Claro Yo esto Lo puedo bajar A través Este De programas O manualmente Yo tengo Vídeos Tutoriales Este De cómo Hacer eso Ok Para optimizar El rendimiento Del computador Y el sistema Operativo Vale Vamos a salirnos De aquí Este Fíjense Ustedes Que ya Optimal Book Está listo Lo vamos A cerrar Lo cerramos Y abrimos Otro anuncio Más Fíjense Ustedes Cómo Se hace El trabajo Este Simultáneamente Y sin perder Tanto tiempo Ok Aquí estamos En el gpt Plane Voy a abrir Otro anuncio Toma Aquí estamos En el carlight Cierro este anuncio Ya me lo validaron Vuelvo aquí Abro otro Me voy a nuevo bus Cierro Vuelvo a abrir Otro anuncio Aquí Fíjense Ustedes Que aquí En vete Ciclis Ya este anuncio Está listo Lo que tengo Que rellenar La cacha Que serían 10 más 2 12 Le doy Sumit Y está Listo Y entonces Ahora me voy Otro anuncio Y lo abro Y lo dejo Aquí Que el mismo Se facture Ok Tan simple Como eso Aquí Neobús Estamos listos Cerramos Abrimos otro Anuncio Fíjense Ustedes Este Que en poquito Tiempo Yo he resuelto Una cantidad Grande De trabajo Ok Esto es lo que se llama Administrar El tiempo Aquí Optimal Bus Está listo Ya podemos Cerrar esta pestaña Podemos abrir Otro anuncio Más Gpt Planet Este todavía No se ha abierto Scarlight Ya este Está listo También Ya lo podemos Cerrar Ok Estas son plataformas Que no tienen Nada de foco Y este Nos dan esa Ventaja De que no hace Falta verlos Para Este Que nos validen Los anuncios Aquí Vete Ciclis Ya nos Validaron Otro Anuncio Ya este Ya se completó Ahora resolvemos La cacha 18 Más 3 21 Y decimos Summit Y ya está listo Ya lo puedo cerrar Y aquí Abro otro Aquí Cierro Neobux Bueno Y así Amigas Amigos Este La verdad Es que Tampoco Voy a estar Aquí Este Media Hora O más De media Hora Haciendo Lo mismo Porque La idea Es que Se entiendo Que Yo creo Que se ha Entendido O se ha Visto Lo mejor Posible Para que Ustedes Aprendan A trabajar Cómodamente Y rápidamente Con Las plataformas PTC Y las BTC También Se pueden Combinar Simple Como Eso Bueno 14 Minutos 20 Segundos Creo Que Ya Es Suficiente Vamos A resolver Una Más Aquí Tenemos A ver Ese Clip Que Nos pone Una Cacha Que Un poco Larga Que Dice Hoser O O O A ver Pues Si Reconocida Entonces Aquí Voy a Abrir Otra Y Ya Por Último Amigas Amigos Este Vamos A Resolver Estas Scarlet Crite Scarlet Perdón Que Y Otra De De Planes Que Ya Está Lista Fíjense Usted Cómo Se Hace Trabajo Rápido Sin Tener Que Estar Abriendo Una Plataforma Detrás De Otra Ok Tan Simple Como Eso Para Aquellas Personas Que Trabajan En Plataformas PTC O Pagó Por Clip O Pago Por Clip Aquí Vete Ese Clip 10 Menos 19 Le doy Sumir Y Ya Estamos Listo Voy a Cerrar Esto De Aquí Y Ya Con Eso Tenemos Ok Bueno Amigas Amigos Ya Vieron Cómo Se Cómo Se Trabaja Con Las PTC Este Verás Y Rápidamente Para Que No Pierdan Mucho Tiempo Recuerden Que Realmente En Estas Plataformas Se Gana Es Promocionando Las Ok Con Los Referidos Tiene Que Hacer Grupo Ok Hacer Grupo Este Aprender A Promocionar Estas Plataformas En Sus Redes Sociales Facebook Facebook LinkedIn Etcétera 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 Armar Un Canal De Youtube Una Página Puede Ser Este Un Blog Yo Tengo Uno Se Lo Voy A Dejar En La Descripción Del Vídeo Que Es Este Que Está Aquí Lo Que En Al Fondo Es Mi Canal Este Si Quieren Se Pueden Suscribir Vale Para Así Tener Todas Las Notificaciones Este Yo Estoy Trabajando Actualmente También Con Derrota La Crisis Aquí Tienen Digamos Un Banner Que Si Lo Pinchan Los Va A Llevar Una Página Donde Se Pueden Incribir Gratuitamente Y Este Accesar A Una Herramienta Gratuita Para Conseguir Referidos Que Es Fenomenal De Mi Canal Tengo Vídeos Tutoriales De Sobre Cómo Trabajar Cómo Trabajar En Internet Y Ganar Dinero Por Supuesto Trabajar Y Ganar Dinero Con O Sin Inversión Ok Tan Simple Como Eso Bueno Amigas Amigas Este Ya Estamos Este Poco Pasado De Tiempo 17 Minutos Para Este Vídeo Ya Me Tengo Que Despedir Como Lo Dije Al Principio Mi Nombre Es Miguel Lorenzo El La Caja De Comentarios Yo Suelo Responder De Inmediato En Menos De 24 Horas Y Nos Vemos En El Próximo Video Tutorial Os Quiero Mucho Adiós